Gamers, ya es mitad de semana, así que es momento de conocer cuál ha sido la información más importante en el mundo de los videojuegos. Esto es el Naughty Power of Gamers. Son pocos los juegos de terror que logran poner los pelos de punta en serio. Y uno de ellos es Slender The Rival, lanzado para computadoras a principios del año pasado y clasificado como un clásico instantáneo del género. Pues bien, a partir de los ya muy próximos 23 y 24 de septiembre, estará disponible en PlayStation 3 y Xbox 360 respectivamente. Nuevos niveles, nuevos acertijos y nuevos sustos es lo que obtendrás a cambio tan solo por 10 dólares. Al fin, un par de noticias sobre Batman Arkham Knight. La primera es que ya tiene fecha de lanzamiento, al parecer ahora sí definitiva, y será el 2 de junio de 2015. La segunda es que habrá dos ediciones de colección, la limitada con un libro de arte, un cómic, una caja metálica, un paquete de skins exclusivos y una estatua de Batman. Y la segunda incluirá lo mismo, pero en vez de estatua, vendrá con una escultura del Batimóvil articulada para transformarlo tal y como en el juego. No hay un salvador. No hay más esperanza. Desde ya, puedes entrarle a la demo FIFA 15 en PC, PlayStation 3 y 4, así como si eres Gold en Xbox 360 y Xbox One. En caso de que solo tengas un Xbox Live Silver, la podrás bajar a partir del 16 de septiembre. En la demo podrás jugar con el Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre otros, o como una de las 5 escuadras únicas de FIFA y Ultimate Team. Prueba la demo y escribe tus impresiones usando el hashtag FIFA15demo en Facebook y Twitter. Hasta aquí llegamos con esta cápsula, pero recuerda ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y tenemos una cita este próximo sábado a las 12 de la mañana para un nuevo episodio de Power Up Gamers. Chao. 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 Gracias.